día hermoso día espectacular en la bella orlando florida acabamos de votar acabamos de ejercer nuestro derecho al voto y por allá un avión y entonces les voy a contar cómo fue la historia de ir a votar aquí en orlando que fue toda una pesadilla viernes a carne vamos a ir a carne entonces le estaba contando en el consulado no me dejaron entrar la cámara entonces todo lo grabé con el celular en las historias de instagram así que vamos a ver las historias de instagram vamos a las 2 y media de la tarde estoy aquí en el consulado de colombia en la ciudad de orlando florida intentando votar pero ya nos dijeron que si no llegamos a las 4 de la tarde a la mesa es por eso que tiene que y saben promedio cuánto se está demorando una persona es que no saben a ver hay que hacer una pausa y ahí yo estaba en el pasillo estamos en el edificio del consulado pero no estábamos dentro del consulado estábamos afuera del consulado todavía yo llegué dos horas antes a votar ya llevamos como 10 minutos haciendo fila y nos dijeron esto yo estaba completamente seguro de que iba a alcanzar a votar y resulta que por cuatro minutos no perdí mi voto y yo no volver al otro día hay que aclarar esto fue el sábado porque aquí se habilitaron las mesas de votación una semana antes desde el lunes previo a la elección el domingo en colombia desde el lunes previo a eso lunes martes miércoles jueves viernes sábado se podía ir a votar al consulado pero yo no iba a volver porque me queda súper lejos de la casa había gente que le quedaba dos horas de distancia el consulado y que no iban a volver valga la aclaración no demoré dos horas para poder votar yo nunca me ha demorado tanto para votar y eso fue lo que hizo que esto fuera una pesadilla sigamos la oficina del consulado queda una hora en una hora no alcanzó a llegar a la mesa baila el bote con el perdió ha murido en la fila extremadamente difícil venir a ejercer el voto es triste que ejercer su derecho ciudadano se vuelva tan difícil en vez de hacer algo con más logística con más para poder atender la gente que venga a poder ejercer su derecho al voto por poquito y no se logra por cinco minutitos me cansé ya ejercí mi derecho al voto señores y señores y me inscribí bueno me inscribieron prácticamente a la mala porque como me puse a pelear ustedes me inscriben a la mala para ser jurado de votación para mayo pero bueno hay que ayudar para ser patria en esta vaina porque es que es injusto que la gente se quede sin votar gente que tenía que venir dos horas hasta aquí hasta el consulado de colombia en orlando y que no pudo votar pero bueno porque la verdad la registraduría que porquería mandar gente para que trabajen y pagarle a la gente para que sirva de jurado o yo no sé incentivar esa vaina porque si no la gente no va a poder votar y por eso es que después nos clavan porque las maquinarias si llevan a la gente a votar en colombia y aquí la gente que quiero votar gratis pues no puede bueno la vaina es que también estas elecciones son muy concurridas porque son senado cámaras todas las maquinarias se mueven en fin todo el mundo está motivado para votar de pronto para las presidenciales es algo más suave ya me inscribí como vieron las historias ya me inscribí para para ser jurado de votación ese día en mayo ojalá pueda pero más que nada debe ser una crítica para la registraduría deberían de poner más gente o incentivar de alguna manera que se pueda tener más jurados o más gente ahí digo yo digo yo digo yo no soy nadie pero digo yo y ahora vamos a comer de estos fritos y de esos fritos que uno no se siente vecino hasta que ya está en el carro así así estoy yo espero que la próxima sesión de elecciones en la ciudad de orlando pues mejor un poquito no es culpa de orlando no es culpa no sé de quién es la culpa la verdad no sé de quién es la culpa pero espero que las autoridades tomen cartas en el asunto la registraduría todo el mundo porque de lo contrario se van a perder muchos muchos votos y no tiene sentido que hagamos elecciones que permitamos que la gente vaya día una semana antes durante la semana y el sábado previo a la elección en colombia si en eeuu la gente no va a poder volver así que muchísimas gracias por haber aguantado este vídeo si no me conoce suscríbase si le gustó y llegó hasta aquí suscríbase y dele me gusta yo soy siempre torres y para mí fue un placer haber estado aquí con ustedes nos vemos